El Rey Juan Carlos es héroe en sus hijas, la imagen que desvela los entresijos que Zarzuela callaba. Una nueva imagen salió a la luz demostrando el apoyo incondicional de la infanta Cristina y la infanta Helena a su padre, el Rey Juan Carlos. Pese a que las aristócratas ya han viajado varias veces a ver a su majestad, y en una de ellas fueron vacunadas VIPS del coronavirus, se trata del primer registro en imagen que queda de aquel encuentro. Sí que fue un Viernes Santo con todas las letras para el Rey Juan Carlos. Por primera vez, al menos de lo que se haya tenido registro, el emérito se reencontraba con la mayoría de sus nietos con la excepción de Froilán, el hijo mayor de la infanta Helena. Que Leonor y Sofía, hijas del Rey Felipe y la Reina Leticia hayan faltado no resulta de extrañeza, pues bien sabemos la tensa relación que hay entre ellos. Pero si la imagen de un abuelo reunido con sus nietos causa ternura, esta siguiente imagen revelada a la prensa, y facilitada por el medio o la marca otra cosa. Aquí no hablamos de reencuentros ni de ternura eclesiástica. Aquí se muestra la fortaleza, unión y bando opuesto que se muestra más leal que nunca. El Rey Juan Carlos es un monarca muy cuestionado y da tela para cortar al respecto. Las infantas no han sido el mejor ejemplo de mejoría, aunque a Helena de Borbón nunca se la relacionó con algún presunto crimen. Ella lleva su propia cruz con la palabra divorciada, algo que compartirá pronto con su hermana la infanta Cristina. A propósito, Cristina de Borbón también viajó en el mes de febrero para Abu Dhabi. Fue a llorar al hombro de su padre cuando salió a la luz todo el romance de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, su compañera de trabajo. La infanta Cristina se habría negado en el alma a renunciar a su matrimonio, pero la palabra final de su padre terminó de convencerla. De esta forma, el Rey Juan Carlos enseña al mundo lo apoyado que se encuentra en su círculo familiar más íntimo, demostrando carecer de la necesidad de que esté su hijo mayor, sucesor del trono y a quien tanto ha enseñado, para bien y para mal. El Rey Felipe no se ha pronunciado, y la prensa empieza a especular sobre una posible visita. Ya Jaime Peñafiel lo advirtió, es inhumano que a un monarca le nieguen el ingreso al país, pues tendrá que ser el esposo de Doña Leticia quien tome cartas en el asunto. Mientras tanto, sus hermanas le ganan la partida. Mientras tanto, sus hermanas le ganan la partida. Mientras tanto, sus hermanas le ganan la partida.